Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme ahí después Y si entonces temblarás por mí Y llorarás al verme sufrir Hay sin dudar tu vida enterada Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Y salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Y salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Dejame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que Te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu héroe Oh yeah Oh yeah Y salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación 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 Quiero ser ser tu héroe Tu héroe Tu héroe Si mi amor ¡Gracias!